Hola, ¿qué tal? Vamos a ver un ejemplo de lo que es transmisión de mensajes por GSM. Este ejemplo está basado en los post del foro de aquíapuntes.com y básicamente de lo que se trata es de utilizar este captor de movimiento para cuando detecte la presencia de persona o cualquier otro objeto que se mueva, mandar esa señal a través de lo que es la patilla RB0 del PIC, que está programada como interrupción externa y a través de este teléfono de aquí, que está conectado por medio de un adaptador de niveles RS232, pues enviarnos un mensaje de alarma a estos dos teléfonos. Bien, vamos a ver ahora, a activar lo que es el sensor. Ahí estaría activado. Y aquí tenemos el mensaje recibido. Lo que es la recepción de mensajes no es instantáneo, se envía por seguridad dos mensajes. Bueno, y eso es todo, esta pequeña aportación a lo que es utilizar lo que es un teléfono normal y corriente, que en este caso es un Sagen, que tenía ya hace mucho tiempo, y pues le puede dar esta utilidad a este tipo de teléfono. Bueno, y eso es todo. Espero que os haya gustado y hasta pronto. Un saludo. ¡Gracias!